De regreso en contacto, aquí estamos ahora reunidos con nuestros amigos de la Renovación de Encarcelados que llegan a su 42 aniversario, 42 años sirviéndole al Señor en este ministerio, llevando a Cristo a las cárceles. Primero que nada, mis respetos y felicitaciones a todos ustedes. Muchas gracias. ¿Cómo surge este movimiento? ¿Cómo surge este Ministerio de la Renovación de Encarcelados? Pues bien, este ministerio surge a través de Mamá Ninón, Graciela Grastero de Díaz. Ella invitaba al padre Bedoya a su casa, él le hizo la invitación porque él visitaba las cárceles y ella se interesó, entonces pues le acompañó. Cuando ella le acompaña, se motiva y ve que de verdad vale la pena y comienza a ir con él. Eso fue en 1973. Hace unos cuantos, poquitos fue ayer. Así es. Desde luego, la Renovación de Encarcelados me evoca la Renovación Carismática. Tienen como el mismo nombre, con el apellido diferente. Tienen que ver la Renovación de Encarcelados. La mayoría de los miembros de Ren iniciamos siendo miembros de grupos de oración y de la Renovación Carismática y de hecho, en este momento también tenemos ese apoyo y nuestro nombre viene de ahí, Renovación. ¿Y qué es lo que renovamos? Ese amor del Señor que es el mensaje del queridma, ¿verdad? Claro. Porque lo que vamos a las cárceles, iniciamos con esa motivación de evangelizar y catequizar al personal de los recintos carcelarios. O sea, que no solamente son los reclusos, también al personal, los policías que están en los guardias. Cierto, ciertamente. Muchos se han integrado de una manera muy eficaz. Genial. Qué bendición. Cierto. Es una bendición. Sí, surge la pregunta también. Han llevado al Señor a estos lugares, gente que están presas. Y uno dirá, bueno, están presas tras las rejas, pero también están presas del corazón y de la mente. ¿Algún testimonio que puedan compartirnos de alguna experiencia? Sí. Seguro que hay cientos. De varios hermanos, muchísimos. Sí. Que han llegado allí a estar encarcelados, pero luego de encontrarse con el Señor allí, pues han dado su testimonio. Algunos se han casado por la iglesia allá mismo. Wow. Se han bautizado. Muchos son estudiantes, ¿verdad? Sí. Se han encontrado luego trabajo, me imagino. Claro, han encontrado trabajo. Siempre tratamos de que ellos se integren cuando salen de allí. Perfecto. Entonces, me encanta porque aquí se cumple lo que dice la palabra de Dios. Sí, dígalo usted misma. Mateo 25. Aunque son tantos mandatos, seis, pero en el interno se cumplen todos. Todos. Estuve hambre, me diste de comer, sé, me diste de beber, desnudo, me vestiste. Enfermo. Enfermo, encarcelado. Sí. Pero en el encarcelado están todos. Sí, es cierto. Están todos, porque ahí está el hambriento, el desnudo, está todo, todo. Hay enfermedad. Es increíble, señores. Esto es un ministerio hermoso y es un ministerio que necesita también de ti para que pueda continuar. Necesita no solamente del aporte que tú puedas dar, sino de tu propia persona. Ir a las cárceles y llevar la palabra de Dios es un ministerio que santifica. Se pudiera decir de esa forma sin ningún tipo de miedo. Sí, no, sin miedo, hermano. Y es tanto así que nosotros a veces creemos que nosotros vamos a evangelizar, pero tantas veces son ellos que nos están evangelizando a nosotros con tantas acciones preciosas. En el área de los testimonios tenemos uno de un restaurante de mucha calidad en nuestra sociedad y de mucha tradición. Y una vez fuimos a llevar precisamente un técnico internacional que vino y cuando estuvimos allí, Altagracia Reyes, otra de la directiva de renovación de encarcelado con una servidora, ¿Qué pasó? Que fueron, nos dijeron que quería saludarnos el bartender y cuando nosotras nos levantamos y fuimos, Era uno de los... ¡Cierva! ¡Ay, qué alegría! Y cuando vino y nos abrazó así y ahí mismo vino. Eso es un testimonio. Y entonces llamaron a otro de los mozos y se acercó y también lo mismo. Entonces nos dice, ¡Ay, se conocían! Nos dice el supervisor, estos son los mejores empleados que tenemos aquí, pero no sabía de dónde procedían. O sea que una reinserción a la sociedad, gracias a Dios, muy efectiva y donde se puede lograr nada, es imposible. Esa reinserción social y productiva podemos lograrla evangelizando. El amor de Dios todo lo puede. Por último, ¿a dónde llamo para ser parte de esto? ¿A renovación de los encarcelados? ¿Dónde llegamos? ¿Tienen el número? Sí, 809-538-6352. Estamos ubicados en la Meriño, esquina al Zobispo Noel. Ahí en la oficina del Padre Benito Ángel. Ah, genial. Amigo mío. Pues ahí compartimos con la oficina de él. Claro. Chicas, gracias por traernos este ministerio tan hermoso. Otra vez, feliz aniversario. Que sea muchísimos años más de llevar al Señor a los encarcelados y ustedes que están en casa, quédense aquí con nosotros y seguimos en contacto. Eugenio, lo que quisiéramos decirte es que a muchos hermanos, ¿verdad?, le hacemos la invitación para que se integren a la renovación de los encarcelados porque no hace falta personal. Sobre todo sangre nueva, así que les esperamos. Ah, claro que sí. A los jóvenes que no tengan miedo, que se animen. Que acepten el reto, el reto de llevar al Señor a los encarcelados. Señores, continuamos en contacto. Gracias. Gracias a ustedes.